¡Vamos a hacer un gran paso de la mitad! ¡Vamos a hacer un gran paso de la mitad! ¡Ven a la buena y la mala! Sí, están bien, están bien. Obviamente fue un desgaste grande el viaje a Patronato, el partido con calor. El otro día era un partido con transiciones en ataque y en defensa, se hacía muy largo por el momento, pero estuvimos a la altura. Este va a ser duro porque tenemos menos tiempo de recuperación y que sea a las 5 de la tarde no es un detalle menor. El jugar de noche todos sabemos que implica otro clima, otra sensación, pero llegamos bien, creo. Este Belgrano que enfrentamos es un equipo duro, distinto a Lanú, mucho más cerrado, mucho más cortito, que ataca más en forma interior y que se defiende bien. Sí que prepararnos para eso, pero intentando siempre ser un equipo ofensivo. Sí, el otro día creo que acá dije que jugaba ese día Jalili y Angelito para darle oxígeno al equipo y esa dinámica que necesitábamos y salió bien. Obviamente hablando con el diario del lunes, pero Feli lo había hecho bien también, así como cuando le tocó jugar a Javi en Paraná, estuvieron a la altura y es un poco la idea que el que le toque esté preparado. Es lo más importante, no aflojar ahora. Hace tres partidos estábamos afuera de todo, hoy estamos ahí bien metidos en Sudamericana, en Cerquita de Libertadores y hay que seguir pensando en positivo, trabajando con humildad, los pies sobre la tierra, porque acá donde bajaba un poquitito la intensidad y la concentración, perdés con cualquiera, más en el fútbol argentino. Entonces, buscar seguir creciendo desde lo individual, cada jugador, crecer cada uno y eso va a hacer que el grupal se eleve. Sí, Leandro, yo sé lo que puede dar Lea, entonces, de a poquito le vamos dando minutos, está muy bien desde lo físico, se ha recuperado muy bien del semestre pasado, de la lesión que tuvo, creo que lo ha hecho bien los dos partidos, así que seguramente vuelva a estar y vuelva a tener minutos. ¡Gracias!